Escribe Atahualpa, Piedra Sola, 1941, voy a compartir el poema Piedras, con música de Atahualpa, Navidana, Balthy Top. Tanto vivir entre piedras se me hizo que conversaba. Voces no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. ¿Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas? No de balde ha llenado Dios de secretos la montaña. No digo que tengan voz, ni que se digan palabras. Ocasiones el silencio dice las cosas más claras. Algo se dice en las piedras, a mí no me engañe el alma. Temblor, sombra, o qué sé yo, igual que si conversara. Ojalá pudiera un día vivir así, sin palabras. Gracias.